El grandote, el grifote, el que viene desde el paso del norte Con unos hongos y un bien explotadote, así vivimos estos locotes Porque este viaje que traigo yo, hoy estoy en donde el viento a mi me sopló Sopló, sopló, y hasta Babilonia llegó, otro más del pelotón Cosas grandes, grandes planes, plan seguro, lento oscuro, fumador, lo juro Me gusta el agua y también el puro, y cada quien haciendo lo suyo Agradezco hasta la muerte de tener tanta suerte de ser uno de su gente Big man aquí está presente, nada pa' atrás y todo pa'l frente Súbete y a verás, para venir a viajar conmigo Súbete y a verás, para ver lo que yo te digo Súbete y a verás, que el espacio me fue tu amigo Súbete y a verás, que el mundo conozco a mi Con Babilonia en la tritón, yo no vuelvo a la prisión Lo que tengo de pelón, lo tengo de felón Nomás dime cuántos son, yo les hago su oración A Dios le pido perdón por matarlos con el flow Si soy un pelabonito, con cara de maldito Grandota está el pico, hago que peguen gritos Cuando tomo el micro, y estoy acelerado Como la banda de Tampico, por la city en pico Siempre atizadote, le saco la vuelta al verde Por si me quiere dar bote Yendo al horizonte, me quemo otro toque Ya no hay solución, este mundo está locote Los tatuajes que se noten, soy amante de la tinta Mamalones de revista, pa' la foto en la entrevista Cáigase con padre Lucio, pa' que me pinte una flica Una flaca, una calaca, una morrita, chicanita Vámonos pendidos como siempre, cantando pa' la gente Gente pa' que se reviente, que se abra su mente Y se vaya en el viaje, tranquilo Pa' que se relaje, que así es como yo lo hago No tiro los segundos, de Santa Catarina México pa' todo el mundo La casa Babilonia, sigue felona Aventándote al cerebro, pura rima mamalona Tompa, si ya sabes que onda Súbele un poquito y que me sirvan otra ronda Yo le doy lumbre al verso y el que quiera que se ponga Y así todos felices, este perro no la engorda Y sigo dando lata, pues de eso se trata Desde Santa Carta, del hip hop, la crema y nata Echándole con todo pa' que valga la pena A este perro de la casa, ve, nadie lo frena Bien viajado, llego el pelado El que le mete mano, el de la lengua tornado Toco embriagado, bien perfumado No importa si me quemo el cabo, estoy bien quemado Súbete y guacha, como se mata la cucaracha Listo pa' la crema y la talacha La gente me conoce, como millonario en la cabose Que el mono con el beat te lo destroce Saludos para Juárez, de parte del César Suárez Saludos a la banda que no se escucha en los bares Saludos a la clica que no se escucha en su carro Los grifos no se quitan, no se apaga el cigarro Sigue la de fiesta, toda la semana Dale tranquila, pasa marihuana Sigue la de fiesta, toda la semana Dale tranquila, pasa marihuana Súbete y a verás, mamá no voy a amar conmigo Súbete y a verás, ya verás, ya que no te olvido Súbete y a verás, conmigo que soy tu amigo Súbete y a verás, ya que te da un hermoso oído Ya no sé quién soy y pa' dónde voy No sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy No sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Lo perdiste al estilo Pedro Infante José Cuervo pa' olvidarte del corajo Y a sacarte bien pedo que aunque le eché Llegué gastando los Benjamines en los andros de la serie Pa' olvidar estilocarte Fiestas antes donde el alcohol me lleve La que quiera que me pruebe Soy de todas las mujeres Me dolió que ya no quieras que te quiera a mi manera Por eso pa' que te dieras Por eso pa' que te dieras me voy con la que me quieras Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy Me puse a tomar para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Me metiste en todo lo que dijiste No sé por qué te fuiste y en la madre me diste Dice mi compa el whisky que les iba pa' olvidarte Y el tequila me aconseja que mejor vaya a buscarte Pero yo no le ruego, mejor le pinto un dedo Y es que para mi suerte sobra quien me eche los perros Mejor aquí te espero poniéndome bien pedo Total, si no regresas como quieras no me muero Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy No sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy No sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Si regresas no te me pongas fresa Me das muchos besitos y me traes unas cervezas No pierdas la cabeza si estoy con otra vieja Yo no sé de qué me voy Y eres tú la que se aleja de lo que sea la oreja Cuando estabas conmigo Aunque sufras y me dejas bien borracho Si te olvido a veces aburrido y a veces divertido Pero hasta las chancas ya no sé quién soy ni pa' dónde voy Yo no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy No sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste Ando volando bajo desde el día que te fuiste Con la pena tengo cara la tatema El cabal no le sabe te aseguro que se quema Contra corriente rema Se cansa nunca llega La muerte no da tregua Y el dinero te ciega Corrupto es el sistema Corrupto el individuo Corrupto somos todos que ya estamos corrompidos México bandido no ha nacido quien te salve Cada vez más violencia Cada vez más hambre La calle está que arde El que manda es el que mata Ya no rinde la plata La raza ya no aguanta Los patrones ya no gastan en fiestas y canciones En carros y mansiones Ahora compran municiones En el barrio hay explosiones Aquí ejecutan diario Existen mil razones Pa' ver niños de sicarios ¿Qué será lo necesario? ¿Cuál será la solución? Si yo supiera cómo lo condena Una canción Ya no van Los niños a los parques Ya no van Ya no van a jugar Ya no van Ya no van Los niños a los parques Ya no van Ya no van a jugar Ya no van Los ciudadanos delincuencia es un deporte No creo que la gente mucho tiempo lo soporte Así seguimos en el círculo vicioso Vivimos con orgullo en el país más peligroso Aquel que tiene la plata es el poderoso El más escandaloso El más paramalloso La tierra que mete en la pata se mete al pozo Los muertos al panteón y los vivos para el gozo Mi jefa tiene miedo El vecino tiene miedo Hay locura y hay locura por el miedo En las calles está la guerra En las calles está la muerte La bendición y te deseo mucha suerte Sangre y mafia en todas las ciudades Muertos familiares, conocidos y amistades Feria y poder, son las enfermedades Yo te pido Diosito que nunca nos desampares Vivo en el país donde la gente atraca Con guerras en la calle y sonidos de matraca Negocios y negades pagan a un suelo a plaza Donde a hierro mata el que anda de Malacá Vivo en el país donde la gente atraca Con guerras en la calle y sonidos de matraca Negocios y negades pagan a un suelo a plaza Donde a hierro mata el que anda de Malacá Ya no van los niños a los parques, ya no van, ya no van a jugar, ya no van Es muy triste la situación, ya nadie sale de su habitación Lo que debe inspirarnos ya lo tiene pasión En todas partes hay mucho que amor, escucha la canción por un instante Todo disfrazado por los gobernantes, no te espantes, ellos son los maleantes Los que viven recio, no hay aprecio, por la vida es un negocio y todo el mundo tiene precio Ya saltaba la bestia por toda la tierra, pensando en la guerra, insomnio la noche entera Yellow Way mando vuelo, puro veneno, tormentas porque cargan truenos Recuerden que los niños son los guanos, últimamente por las pesadillas, cuando luego el sueño Vivo en el país donde la gente atraca, con guerras en la calle y sonidos de matraca Negros y negales pagan a un suelo a plaza, donde hay hierro a matar que anda de malata Vivo en el país donde la gente atraca, con guerras en la calle y sonidos de matraca Negros y negales pagan a un suelo a plaza, donde hay hierro a matar que anda de malata Ya no van, los niños a los parques, ya no van, ya no van a jugar, ya no van Ya no van, los niños a los parques, ya no van, ya no van a jugar, ya no van La pelada y guerra encarnizada Le dijo el alacrán a su compadre la araña Vamos pa' Celaya a clavarnos en el rancho Esperamos el correo, lo guachamos por el iPhone Arriba de la troca, forjaron una mota Pero no la prendieron porque vieron a la chota Sordearon el toque, sordearon las fuscas Cambió la luz a verde y se lanzaron por sus frutas Llegaron por sus hembras y ese que es mi mierda Dos viejas rechulas que muevan las pala hierba Vamos pa' Celaya, le dijo el alacrán Compramos algo en el oso pa' de rato bajonear Prendieron el tocho y se lanzaron tomo Fumando y manejando pero vámonos viendo Si se hace ya chingamos y van todos diciendo Fumando y manejando pero vámonos viendo Ya estando en el rancho sacaron las botellas Brindaron por la vida los negocios y las perras Por ellas decía la araña ya un poco prendido Mientras armaba una raya de un periquito chido Se pusieron bien loco, le dieron bien macizo Llegaron el correo para ver si se hizo el guiso Si se hizo, le dijo el alacrán a su compadre Hay que darle fuga, no podemos llegar tarde Sacaron las rojas y se armaron machis los cuatro Brindaron otra vez porque saliera bien el trato Y en menos de una hora ya iban por la carretera Directo a Guanapato pa' hablar con la mera mera Pararon la loquera, le dieron más tranquilo Sabían que amaneciendo tenían que andar bien al tiro Como al cuarto a las cinco llegaron a un motel En el cuarto número ocho era donde se iban a ver Bueno, a ver quién es el bueno Pregunta a una doña de esas como del gobierno El cuarto de la araña le dice yo mero Usted ponga los vuelos y yo conecto el mugero Espero no sea truco, contesta a la señora Al que me juega chueco se le puede caer la cholla No ocupa decirlo, ya estamos enterados Usted no se preocupe que ya está todo arreglado Para el siguiente día llegó por pelería Iban a Costa Rica a ver a un vato de huella Con este aquí su araña y la rehabilitación Dios sabe que a la práctica la pura conexión Y ahí para el DF del DF es su destino San José Costa Rica tiene un paisaje divino Llegando a Costa Rica ya estaba y el conecte Le dijo a él les tengo esperando una mierda excelente Se hicieron a una casa pa' hacer el intercambio Vieron la mercancía, vieron la feria sin pensar Los sacaron los paquetes, las ricas los clavaron Y así como llegaron en calor se retacharon Y allí en el aeropuerto no tuvieron problemas Tomaron un bueno pa' cuares allá en la frontera Tranquilos, allá en la lacra tenía unos camaradas chidos Le bebían uno que otro parillo Llegaron con el dueno y los saludó de abrazo Les dijo ahorita en corto voy y los tiró en el paso Llevaste su tequila y por los viejos tiempos Brindaron por la vida y se fueron en un 300 No sé cómo está el ambiente, la nata bien caliente está muriendo mucha gente Chingos de soldados revisando en todos lados Si te agarran con un toque no te la andas acabando Y si te van pensando que todavía le falta Le comenta la lacra en su camarada de la infancia Le puso importancia hasta llegar al puente Ya del otro lado la cosa era diferente Y es que como siempre mi Nerva viene al tiro Ella tenía a su tío en los Estados Unidos El rojo está prendido, es veterano de guerra Y tiene su parcela bien sordada bajo tierra Y el Nerva y su tío cerraron el negocio Se dieron la mano y se despidieron con un peso Y en eso que cae la policía Están todos arrestados, dijo Jessica muy fría A la clan y la araña se quedaron pasmados Nunca se imaginaron que podrían ser traicionados Pero el tío de mi Nerva trae un puente clavado Y entre tanta confusión se escucharon tres disparos En los dos segundos Jessica cayó al suelo Un tiro a la cabeza y dos al pecho bien senteros Todo iba perfecto y la cosa se puso fea El viejo veterano era buscado por la DEA Salgan con las manos arriba que los tenemos rodeados Fue el último que escucharon antes de ser arrestados Pensaron, acá acaba la vida criminal No sabían que su historia acababa de comenzar